¡Suscríbete! y Disney Game en sus cuentas de las redes sociales Antes de pasar a esta semana en Monji, comentaros rápidamente que hoy el director de Destiny 2, Joe Blackburn, ha hecho un directo en Twitch Gaming explicando más sobre la reina bruja. Realmente no han habido novedades más allá de lo que revelaron en la presentación, pero supongo que son buenas noticias por lo general, porque ha alcanzado una mayor audiencia y además también destacar que ya no es Luke Smith quien da la cara por lo general por Destiny. Cambio, supuesto, hace ya unos meses, si no recuerdo mal, para comentaroslo en caso de que no os dieseis cuenta y Joe Blackburn ahora es quien es el director del juego y quien al menos da la cara y se ocupa de las cosas que hacía Luke Smith anteriormente. Por otra parte, han tardado poco, quiero decir, llevamos apenas unos días de temporada y ya van a nerfear Propulsor Lorenz, que es el nuevo fusil de fusión rastreo, nuevo exótico del pase de temporada. Ahora, se ve que la ventaja que te permite trackear a los enemigos con la mira está bastante OP en PvP en particular y ahí es donde pretende nerfearlo en particular. DMG nos dijo que estuviésemos atento por noticias del equipo de Sunbox respecto a los cambios que harán a Lorenz Driver, aunque aún no los han anunciado, que yo sepa acabo de pasar por el de esta semana en Bungie. No es un tema que hayan decidido tocar por ahora, así que quizás se lo piensan. Bueno, hay gente que la verdad no lo ve como un gran problema y hablo de gente que está enfocada en el PvP, hay otros que están contentos de que resuelvan este problema, entre comillas, tan rápido. Así que decidme vosotros qué opináis al respecto y en cuanto nos digan algo oficial, os lo compartiré con vosotros. Pasando a esta semana en Bungie, es bastante completo y se centran principalmente en las subclases 3.0, las nuevas subclases. Antes que nada importante, han confirmado que no va a haber una nueva subclase de oscuridad durante el año 5 al menos. Dicen que su objetivo actualmente está en mejorar, o sea, centrarse en mejorar las actuales subclases de luz y pasarlas a este nuevo sistema de subclases 3.0, similar al de la Stasis. Enseguida pasamos a los detalles. Para empezar, nos recuerdan varios de los grandes anunciamientos y revelaciones que han hecho recientemente. Para empezar, el de la Reina Bruja, que será lanzada el 22 del 2 de 2022. Pasamos por todos esos detalles y más recientemente, así que chicaedlos. Pero allá va el resumen, así que está por una parte la Reina Bruja, por otra parte la temporada de los perdidos, que ya está disponible desde el 24. La verdad, por lo general, está bastante bien. Pronto compartiré mis primeras impresiones. También está en vivo Crossplay, ya podéis jugar con cualquier guardián de cualquier plataforma, así que llamad a vuestros amigos. Luego, por otra parte, también anunciaron el pack del 30 aniversario, que será lanzado el 7 de diciembre. Pasamos por ello al detalle aquí en el canal, como con el resto de cosas. Anunciaron también su asociación con BattleEye para proporcionar anti-cheat, a su vez también que, por lo que vimos, también están buscando desarrollar su propio anti-cheat. Por otra parte, también actualizaron sus políticas de seguridad. Añadieron una serie de científicos de data para obtener mejor información y mejorar el sistema de detección de cheats. También, recientemente, en el anterior vídeo, de hecho, pasamos por montones de grandes mejoras a pruebas de Osiris. O sea, realmente, se han puesto las pilas como nunca desde Destiny 1, que no teníamos cambios tan importantes para las pruebas. Y estas, por cierto, han sido aplazadas hasta el 10 de septiembre. No llegan esta semana, tampoco la próxima, sino el 10 de septiembre, así que atentos. Pasando a la actualización de Bungie Foundation, ya han reunido casi 125.000 dólares, gracias a las donaciones de múltiples guardianes, incluyendo, probablemente, algunos de vosotros, que han colaborado ordenando algunas de las camisetas que veis de fondo en pantalla o donando, simplemente, dinero directamente a la causa. Por cierto, estos emblemas que veis de fondo en pantalla también podéis obtenerlos al donar 25 dólares. También, al conseguir la... bueno, dicho, por otra parte está la camiseta, para que le hiciese un vistazo. Y luego, también tenemos este otro emblema. Todo, por cierto, os lo detallan aquí, en este artículo que os dejaré abajo en la descripción. Vale, ahí, por cierto, podéis informaros mejor sobre la causa, sobre hacia dónde va el dinero. No voy a detallarlo ahora, pero os recuerdo que todas las causas a las que apoya Bungie son realmente importantes. Vale, está todo muy bien preparado. Y, de nuevo, podéis informaros por vosotros mismos, aunque yo os digo que, la verdad, está muy bien. Y también, por cierto, este último emblema que veis es uno que obtendréis al hacer cualquier compra de cualquier cosa de la colección de la Bungie Foundation. Vale, que también colabora con varias causas benéficas. Ahora, saltando directamente a los cambios, a las nuevas subclases 3.0. Para empezar, antes que nada, no van a haber nuevas subclases oscuras en la Reina Bruja o a lo largo de año 5. Es una duda que teníamos muchos, ¿vale? Y esto ya nos confirma, ¿vale? Y nos... Bueno, básicamente, pues eso. No esperéis una nueva subclase, al menos, por entonces. Sin embargo, eso no significa que no vayan a haber novedades, ¿vale? Y ahí es donde entran las subclases 3.0, las cuales tienen muy buena pinta, ¿vale? Y, por lo que nos han dicho, empezarán con temporada 16. Es decir, en cuanto lancen Reina Bruja, la primera temporada, tendremos la nueva subclase de vacío 3.0. Y luego, durante las siguientes temporadas, de año 5, lanzarán mejoras para añadir las subclases de arco y solar a las subclases 3.0. Luego, por otra parte, también dijeron, bueno, que sus razones eran que antes de pasar a crear nuevas subclases de la oscuridad, que es algo que habrá eventualmente, ¿vale? Lógicamente, no este año 5, por lo que han dicho, pero eventualmente esperamos más de esas. Pues dicen que lo mejor sería centrarse en mejorar las de luz, ¿vale? Han mejorado muchísimas cosas desde los últimos 3 años, desde los renegados, y ahora ese es uno de sus objetivos. También confirmaron que no habrá nuevos aspectos de éstasis ni fragmentos, ¿vale? Que lleguen esta temporada de los perdidos. Y eso, por cierto, vendría a ser una promesa que rompieron, ¿vale? O sea, os confirmé, o nos confirmaron, mejor dicho, que iban a lanzar nuevos aspectos y nuevos fragmentos de éstasis esta temporada, con una aventura de la desconocida, ¿no? Para obtenerlos, y pues, como veis, han decidido no hacerlo. Es probable que sea debido a que la éstasis ha causado muchos problemas en el juego, ¿vale? Mucha discusión, sobre todo dentro de la comunidad PvP, y probablemente quieran pensarse un poco mejor las cosas. Las últimas presentaciones, revelaciones, cambios a las pruebas de Osiris y mucho más ha estado realmente bien, ¿vale? Así que quizás buena decisión esperar añadir nuevos aspectos y fragmentos de éstasis. Estaban preparados, pero como veis, han decidido aplazarlos hasta que sea mejor momento para añadirlos. Los puntos más importantes de los cambios que traerán estas nuevas subclases 3.0 es que mantendrán la mayoría de las mejores habilidades que contienen las subclases actuales de la luz, es decir, las que más nos gustan. Probablemente retirarán las menos usadas o las que menos sentido tengan debido a los cambios que vengan. También añadirán nuevas ventajas y habilidades, e interesantemente también añadirán aspectos y fragmentos para cada una de esas subclases, lo que potencialmente significa nuevas aventuras para obtenerlos, o al menos, eso sí, un gran grado de personalización respecto a las subclases, mucho mayor al que tenemos actualmente con las subclases de luz. Así que son muy buenas noticias. También nos comentan que van a dividir las ventajas y desventajas que se pueden aplicar en dichas subclases 3.0, y hablando de las de vacío en particular, que serán las primeras que cambian, nos hablan primero de las desventajas que podemos aplicar a los enemigos. Para empezar tenemos supresión, todo el mundo sabe qué es eso, básicamente al suprimir a un enemigo hace que no pueda lanzar habilidades, ni moverse rápido, ni utilizar las habilidades de movimiento, tampoco pueden lanzar super y tampoco pueden utilizar el radar. Hoy los AI tampoco pueden usar sus armas. Luego también se pueden debilitar, por otra parte, que hace que puedas causarles más daño y reduzcas su movimiento, además también de que reducen la precisión en caso de los enemigos que te encuentras en PV. Y finalmente está la volatilidad, que hace que el objetivo que sea afectado por esto, básicamente termine explotando por energía de vacío una vez tome algo de daño, es decir, le causes algo de daño o muera. Luego por otra parte hay tres efectos positivos, que son el sobre escudo de vacío, que te permitirá protegerte con una barrera de luz de vacío que reduce el daño que tomas de los combatientes. También invisibilidad, lo cual es muy interesante, quiero decir, supongo que eso también le permitirá a los hechiceros y titanes hacerse invisibles. Sería la primera vez, por cierto, que vemos un titán invisible, pero estamos hablando de que estas habilidades también posiblemente las veamos en las distintas clases, ahora estamos hablando de todas en particular, así que está interesante. Vale, pues eso, tendrán la habilidad de volverse invisibles también, para no aparecer en el radar enemigo y también desaparecer, regenerar. Finalmente está la ventaja en devorar, que hace que te puedas alimentar de la energía de tus enemigos. Al matarlos, regeneras toda tu salud, también la energía de granada y también extiendes la duración de esta ventaja. Luego, también nos han adelantado algunas de las nuevas ventajas, aspectos y supers, que incluirán estas nuevas subclases 3.0. Y la verdad, son realmente interesantes. Vamos a empezar con el cazador, Night Stalker, y es que este tendrá una nueva super, llamada Shadow Shot. Esta nos permitirá disparar 2 rondas de 3 flechas de vacío, que básicamente permitirán que preparemos un terreno mejor a la hora de enfrentarnos al enemigo, ya sea en PvE o en PvP. No sé qué tanto se usarán en PvP, pero esta es igual a la super de Destiny 1, que nos permitirá disparar 3 flechas, con la diferencia de que nos permite disparar 2 rondas de 3 flechas, y está mejor para preparar el terreno, como dicen, ya sea para PvE o PvP. Luego, por otra parte, tenemos el nuevo aspecto, de nuevo, también este es para cazador de vacío, la subclase 3.0, y es que al derrotar enemigos debilitados, suprimidos o volátiles, obtendrás invisibilidad y también True Sight. También después de conseguir ejecutar a enemigos y lograr tus siguientes ataques de melee, lograrás hacerte invisible con los enemigos debilitados. Habrá que ver cómo funciona, pero el objetivo es que puedas incluso loopear esa invisibilidad y mantenerte invisible si juegas bien tus cartas, y sabes cómo sacarle partido a estas habilidades. Pasando al titán de vacío, en la subclase 3.0, obtendrá el aspecto Overwatch, que le permite lanzar una barricada empoderada por luz de vacío, que le permite tener, tanto a ti como a tus aliados, un escudo de vacío que se regenera poco a poco, siempre y cuando te mantengas cerca de dicha barricada. Es similar a lo que haría una grieta, pero en este caso también te puedes cubrir con una barricada, lo cual está genial, la verdad. Luego, por otra parte, también tendrá un nuevo proyectil de melee, y este se trata de un escudo. Creo que está genial, ¿vale? O sea, similar a la habilidad del hechicero, que te permite congelar a distancia. Bueno, es decir, ese tipo de ataques de melee que puedes lanzar, creo que está bien, porque el titán no tenía. Tenemos los cuchillos del cazador, tenemos, como he mencionado, ese ataque de stasis, y algunos otros ataques de melee a distancia, que puedes lanzar con el hechicero y cazador, pero el titán no tenía, que yo sepa, o muy pocos, ahora mismo no recuerdo, quizás porque juego poco con titán, ¿no? Pero creo que está bien para darle ese tipo de gameplay al titán, ¿no? Que quizás lo echan falta. Luego, por otra parte, pasando a los hechiceros, añadirán un nuevo proyectil de melee, que es una bola de energía de vacío que detona cuando se aproxima a un enemigo, empujando a los enemigos lejos de la detonación y convirtiéndolos en enemigos volátiles. Esto está preparado para sacar a los enemigos de sus coberturas, ¿vale? Para también aplicarlos los efectos de debuff, ¿vale? Y terminar con ellos más fácilmente. Por otra parte, los hechiceros también tendrán el aspecto Child of the Old Gods, que le permitirá a tu grieta invocar una especie de... Es difícil traducirlo tal y como lo explican, pero aparentemente es como un agujero negro... No sé cómo traducir esa palabra. Es una especie de agujero negro, ¿vale? Que estará a tu lado esperando a que aparezca cualquier enemigo, ¿vale? Y cuando lo vea, se lanzará a él, ¿vale? Y empezará a drenar su energía, a debilitarlos y también a devolverles toda la energía que le está drenando a ti. Es decir, que te alimentarás de ellos a la vez que los debilitas. Ahora hay que ver qué tal funciona, sobre todo en PvP, pero suena interesante todos y cada uno de los cambios que han mencionado con las subclases 3.0. Pero ahora añadirán más aspectos, más fragmentos y muchos más cambios, incluyendo también Super. Se nos menciona, como no, la habilidad, la posibilidad de mezclar muchas de las actuales ventajas y habilidades que están divididas entre las distintas ramas de las subclases de vacío entre ellas, ¿vale? Es decir, hacer lo que no hemos podido hacer hasta ahora y llevar las subclases de vacío a un nivel de personalización que no habíamos visto nunca. Lo cual está genial. Y como os he dicho, las subclases de luz y solar también tendrán sus cambios a lo largo de año 5, por lo que nos han dicho, ¿vale? Comenzarán con las subclases de vacío 3.0 en temporada 16 con el lanzamiento de la reina bruja y luego en la 17, 18 y 19 pues continuarán con el resto. Aún no han confirmado cuáles serán las siguientes, pero sí que tratarán el resto de subclases de luz durante ese año. Finalmente, aquí tenemos los exóticos gratuitos de este mes con Twitch Prime. Tenemos Dubious Volley Launcher. Creo que era quizás así como se llamaba en Destiny 1. Ahora no lo estoy seguro. Recuerdo haber hablado tanto del en Destiny 1 que cuando llegó en Destiny 2 ya no me acuerdo de cómo se llama. En fin, tenemos aquí uno de los mejores lanzacohetes para PvP y PvE. Depende de qué ocasiones también le puede sacar mucho partido. También tenemos su ornamento y también esta Sparrow exótica, además de la proyección legendaria de esta temporada, si no me equivoco. Sí, creo que es la de esta temporada. Así que todo esto lo podéis obtener de forma gratuita si formáis parte de Twitch Prime. Para hacerlo tendréis links en el mismo artículo que os dejaré el link abajo en la descripción y podéis hacerlo de forma gratuita y luego, eso sí, cancelar la pinche suscripción si queréis que nos cobren más. Pero sí, se puede llegar a hacer de forma gratuita. Dicho eso, es todo lo más importante que nos han comentado esta semana en Bungie. Y la verdad es mucho, quiero decir, han habido un montón de noticias con la revelación, la presentación, la temporada 15 que lanzaron poco después y mucho más que han lanzado desde entonces. O sea, creo que se están pasando, pero supongo que está aún más por venir porque es que no paran. Así que sí, ir checando todo lo que ha ocurrido para que no se os acumulen las noticias, que tengáis un muy buen día, bendiciones, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.